Se detiene el tiempo Cuando estábamos solos en mi habitación Yo confusión estoy Sabes expresar lo que siento con una canción Eres musical De esos que te hacen bien Eres musical De esos que te quitan el estrés Y es un fly, es un fly, es un fly Cómo me conoces Y es un fly, es un fly, es un fly Lo bien que me haces Me gustan las letras Me gusta la poesía que nos escondes Disfrazar la tristeza con un par de acordes Así no te hacen doler Te mantiene despierta Pero si quieres también te puede encender No soporto la espera De llegar a casa Y hacerlo otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Porque eres mi música Eres musical De esos que te hacen bien Eres musical De esos que te quitan el estrés Y es un fly, es un fly, es un fly Y es un fly Cómo me conoces Y es un fly, es un fly, es un fly Lo bien que me haces Y es un fly 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 Y es un fly